Y ahora, la espectacular, la sensacional, apoteósica, Ruxita Esther, con toda la sensualidad, que rico, mira, mira. Me invito a bailar un hombre, yo acepté bailar gustosa, Pero en una vueltecita, me propuso una cosita. Yo le dije qué pasa, yo soy mujer decente, la de cortas palabras, era muy insistente. Yo le dije qué pasa, yo soy mujer decente, la de cortas palabras, él era muy insistente. Si no hay curiosa proposición, no me la vuelvas a hacer, que si tú lo intentas, Ay, sí, yo, creo que puedo caer. Entre mi falda y tu pantalón, entre mi falda y tu pantalón, la cumbia canta su canción. Entre mi falda y tu pantalón, entre mi falda y tu pantalón, la cumbia canta su canción. Tumbaito pa'cá, tumbaito pa'cá, tumbaito pa'cá, tumbaito pa'cá, tumbaito pa'cá, que tentadora proposición. Tumbaito pa'cá, tumbaito pa'cá, tumbaito pa'cá, tumbaito pa'cá, tumbaito pa'cá, que terrorosa proposición. Ay, Cholito, eso no me lo vuelvas a decir, por favor. ¿Por qué, mi amor? No te confundas conmigo. ¿Por qué? Porque puedo caer. Ay, hoy ya me vaciló para ti Me invito a bailar un hombre Yo acepté bailar gustosa Pero en una vueltecita Observé una cosita Y yo le dije que pasa Yo soy mujer decente La de cortas palabras Era muy insistente